hola qué tal amigos del milano latín festival yo soy paula romina y yo soy manuel feola y nos encontramos aquí con el gran actor colombiano carlos torres muchas gracias un saludo muy especial a toda la gente gracias por la invitación que estamos disfrutando gozando primera vez aquí en italia ha encontrado hoy tu público como te recibió bueno primera vez en milán primera vez en milán he tenido la oportunidad de estar en italia antes realmente de paseo pero estar aquí en milán y poder encontrarme con la fanaticada con la gente que realmente sigue mi trabajo y me apoya es un viaje completamente diferente pero disfruto más así gratamente sorprendido con el cariño de la gente estar tan lejos de casa y ver que hay una cantidad de gente esperándolo a uno para darle una muestra de cariño una muestra de amor me llena de mucho orgullo y gratificación que pena que hay una cantidad como de de mosquitos bueno si sabes que el público aquí está esperando que llegue de hace mucho tiempo quería mucha gente estaba de este mañana que hoy exacto de la mañana te estaba haciendo la cola sólo para verte todo el mundo italiano también que han visto la sabes si me di cuenta gente que vino de francia incluso gente que vino de españa sólo para compartir un rato con nosotros wow agradecimiento agradecimiento total por por toda esa gente por el cariño claro que sí claro que sí bueno yo quería preguntarte cómo ha cambiado tu carrera desde que como actor desde que ha entrado a ser parte de la reina del flow cuéntanos un poco sobre eso bueno la reina sin duda alguna me ha abierto muchas puertas a nivel internacional digamos que yo estoy trabajando en colombia desde muy pequeño desde mis 17 18 años pero esta reina del flow me ha permitido ir a otros países y compartir con la gente poder mostrar mi trabajo no todo lo que hacen estas plataformas como netflix que nos dan la oportunidad de de salir de nuestro país y mostrar a la gente el talento el cariño el trabajo duro y en colombia mucho talento a la muestra un botón con esta serie y me alegra mucho porque es un sello 100% colombiano en todo el mundo eso me me enorgullece mucho claro que sí bueno y seguramente tiene que estar orgulloso de ser colombiano y exportar tus proyectos tu carrera también en países como italia y en toda europa también así es así es has tenido diferentes papeles en diferentes series y películas pero con el personaje de charlie flow y carlos torres hay algo en común o no realmente no realmente nada nada en común charlie es un personaje charlie es un personaje con muchos matices esta pregunta me han hecho varias veces y yo siempre digo el reguetón y el amor que siente por por su madre por su familia en eso digamos es lo único que nos podemos parecer pero del resto charlie es un personaje muy complejo muy difícil con un genio como decimos en mi país muy pesado no de estos personajes que no sabes con qué te va a salir no sabes si confiar en él o no verdad entonces no no charlie me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de interpretarlo pero no tenemos ninguna similitud ninguna ninguna baja bueno eso era lo que todos nos preguntábamos la verdad si había alguna relación entre entre el personaje charlie flow y carlos torres pero yo quería preguntarte en cambio si tienes proyectos futuros y tienes alguna primicia que nos puedas dar aquí al milano latin festival bueno ya pues ya puedo anunciarlo porque lo hice ya en mis redes sociales y bueno estuvimos aquí en españa o bueno si estuvimos porque ya terminamos de rodar pero realmente vine en un principio a españa a rodar una serie española que se llama bienvenidos a edén la segunda temporada ya tuve la oportunidad de ponerlo en mis redes y eso me tiene muy contento me tiene muy contento no puedo hablar mucho de la serie pero el haber tenido la oportunidad de trabajar aquí en españa ha sido un viaje de mucho aprendizaje mucho aprendizaje y estoy muy contento por la oportunidad bueno nosotros nos vemos la hora de ver tu nuevo trabajo de verte también en muchas otras series más que siga tu carrera adelante verte otra vez aquí en italia por supuesto aquí en el milano latin festival y te agradecemos por esta entrevista gracias de verdad no muchas gracias a ustedes gracias a ustedes un placer aquí acá son dos o tres dos 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 siempre me confundo un poquito dos o tres y a toda la gente que está conectada gracias por el cariño gracias por el amor invítenme que yo vuelvo por supuesto chicos eso ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima chao